El pasado jueves el Ministerio de Obras Públicas se activó y hemos estado ejecutando la parte pre-tormenta. Hemos acelerado los trabajos de limpieza de alcantarillas, de colectores de agua, cunetas en toda la carretera troncales porque el principal objetivo del Ministerio de Obras Públicas es mantener todas las vías operativas, troncales y semiprincipales, de forma tal que todas las instituciones del gobierno que vayan en ayuda del pueblo dominicano puedan llegar a los puntos de deshidro. Tenemos en las 48 horas, después de que el fenómeno toque nuestro país, nosotros vamos a estar atencionando simultáneamente los 158 municipios de la República. Y en la siguiente, después de esas 48 horas, entonces nos moveremos a los distritos municipales, a los parajes y a las secciones. ¿En caso D no será como en años anteriores, que era una catástrofe para el país que pasara un fenómeno atmosférico? Bueno, siempre será una catástrofe, un fenómeno atmosférico tan poderoso nos afecte, pero estamos preparados y estoy seguro de que el país saldrá fortalecido. Como dominicanos debemos trabajar unidos para evitar que haya pérdida de vida humana. Y los temas materiales los resolveremos más adelante. Muchas gracias.